Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 9 en Teuva, Almendralejo, en Localia Televisión, en esta jornada de viernes 15 de junio de 2012. Tiempo ya para la información, una información que pasa hoy por una buena noticia. Ayer lo confirmaba el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Almendralejo, Francisco Lallave, en el programa de esta casa La Tertulia. Los proveedores del Ayuntamiento de Almendralejo ya han cobrado en su totalidad, ya se han pagado los más de 8 millones de euros que se les adeudaba a los proveedores y que entraron en ese plan del gobierno central. Como decíamos, Francisco Lallave comentaba que ya habían certificado todos los bancos esos pagos que tenían a los proveedores, a las empresas, a los emprendedores, a los autónomos, que se les debía por parte del consistorio Almendralejo. El Ayuntamiento de Almendralejo se lo hacía. Volvemos a repetir en el espacio de esta casa La Tertulia. Hasta esta mañana tengo que decir que no hemos tenido la notificación ya al 100% de los bancos que han participado en el proceso de pago proveedores. Y que faltaban por notificar dos bancos que esta mañana ya nos han confirmado que ya han pagado al resto de los proveedores. Y podemos ya aseverar hoy que el 100% de la deuda que había tenido al convenio se ha pagado en su totalidad. Tengo que decir que como ordenador de pagos el Ayuntamiento pierde su autonomía a la hora de ordenar esos pagos y es el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, el que articula el pago de esa factura. Con lo cual el Ayuntamiento lo que sí contablemente tiene que regularizar esa situación, pero es el ICO el que organiza esa gestión de pagos, por decirlo de alguna manera. Entonces si hay algún embargo o hay alguna retención es el ICO el encargado de abonar esa cantidad. Pero me consta que el ICO está abonando esa cantidad de... Al destinatario. Al destinatario, sino al destinatario a quien se ha subrogado en su posición. Seguimos comentándoles noticias de la visita en el día de ayer del consejero de Sanidad del Gobierno de Extremadura a Almendralejo, al Hospital Tierra de Barros. La visita de Luis Alfonso Hernández Carrón, que hizo junto al alcalde de la ciudad, José García Lobato. Antes de esa visita, como decíamos, el Ayuntamiento de Almendralejo tuvo una reunión con el alcalde de la ciudad y allí también pudimos coger sus reflexiones en cuanto a la pregunta que se le hacía por parte de los medios de comunicación de si se iban a ampliar las acciones en el Hospital Tierra de Barros. Decía que no se va a ampliar absolutamente nada en el Hospital Tierra de Barros, simplemente porque está trabajando al 100%. Decía que no son momentos en los que se puedan hacer inversiones y que lo que hay que hacer es asegurar lo que existe. Y que si hubiera que hacer ampliaciones, habría que ampliarse el edificio del hospital. Porque, volvemos a repetir, comentaba, según el consejero de salud pública y política social del Gobierno de Extremadura, que estaba trabajando al 100%. Yo creo que no es un momento de hablar de ampliación de prestaciones. Yo creo que es un momento de hablar más bien de preservar el sistema y de asegurar lo que tenemos. De todas formas, tal y como está configurado ese hospital y tal y como se diseñó, el hospital está a plena capacidad y a pleno rendimiento. Es decir, en el hospital en estos momentos, tal y como está configurado y tal y como está diseñado, está en toda su plena capacidad al 100%. No creo que en estos momentos habría que ampliar el hospital, es lo que quiero decir. Es decir, no caben más servicios, ¿de acuerdo? Pero, desde luego, en estos momentos estamos más trabajando más directamente y más obcecados en controlar y asegurar lo que tenemos que en pensar en ampliación de prestaciones. Porque yo creo que en estos momentos la situación lo que nos pide es eso. Que sigamos velando por tener este sistema de salud que tenemos en Extremadura y en España. Con referencia a la llegada de la época veraniega, el Consejo de Salud Pública y Política Social aseguraba que no va a haber problema con el tema de las vacaciones en los hospitales y en los centros de salud. Que se van a venir haciendo las sustituciones como se viene haciendo en los últimos años. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de problema de atención en cuanto a los hospitales y a los centros de salud. Ayer mismo el director gerente de nuestro Servicio Extremeño de Salud, don Albino Navarro, en sede parlamentaria, informó en la Comisión de Salud y Política Social precisamente que se van a seguir manteniendo la media de las sustituciones de verano que hemos venido teniendo en los últimos años. Eso no quiere decir que tengamos lo que pasó en el año 2011, que fue un incremento brutal en un momento de crisis económica que hizo irresponsablemente el anterior gobierno. De más del 70% de las sustituciones o de los incrementos de personal que se produjeron para las sustituciones de verano. Y eso me parece que es una grave irresponsabilidad por parte del anterior gobierno y es criticable y censurable porque eso sí es poner en peligro nuestro sistema de salud en un momento de crisis y de recesión económica como el que estuvimos viviendo. Y yo creo que esas son las políticas a las que tenemos que desterrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mantener el nivel de sustituciones similar a la media de los últimos años para que nuestro sistema y nuestros trabajadores no se resientan y sigan teniendo las prestaciones en materia de sustituciones iguales que en otros años. La actual concejala socialista Piedad Álvarez va a ser una de las personas que encabecen esas listas a la ejecutiva local, a las elecciones de la ejecutiva local del PSOE de Almendalejo. Ya se lo comentábamos en el día de ayer pero en la tarde noche de ayer también pudimos coger esa rueda de prensa en la que presentaba esa candidatura en la sede del Partido Socialista Obrero Español de Almendalejo. Piedad Álvarez comentaba que no es una lista personalista, que tras la imagen, tras su nombre, hay un grupo de trabajo que lo que quiere trabajar es por el PSOE de Almendalejo. Hay caras jóvenes, caras ya conocidas del PSOE, pero sí, verdad, decía que nunca ninguno de ellos han ostentado ningún puesto de este calibre que se va a trabajar con ilusión y por supuesto también agradecía el apoyo del grupo socialista en el pleno de la Corporación Municipal de Almendalejo. Y a partir de ahí, como digo, surgió la idea de crear una candidatura por parte de un grupo de agentes de nuestra agrupación. Evidentemente tenía que haber alguna persona que encabezara dicha candidatura y en este caso me ha tocado a mí, pero quiero dejar bien claro que se trata de un proyecto de equipo, un proyecto de grupo, en el que cualquiera de las personas que tenemos el apoyo de que nos apoyan en este proyecto no exento de dificultades, pues podría, como digo, haber liderado este proyecto, pero en este caso es la mía, la cara que se ve y la voz que se escucha. Como digo, detrás de esta idea lo que hay es un proyecto, un proyecto de trabajo cargado de muchísima ilusión, como veis con mucha renovación en las caras que nos acompañan esta tarde, porque tenemos una muestra de la gente mayor con más experiencia del partido, pero también tenemos gente joven, gente que tiene que estar por definición con nosotros en estos momentos difíciles, y como digo, aquí al cabo es gente que la mayoría no ha tenido nunca cargos orgánicos en el Partido Socialista, en la agrupación municipal de Almendalejo. También quiero destacar el apoyo de los concejales del grupo municipal a este proyecto, y por ello muchos de los concejales que estamos en el ayuntamiento están hoy acompañándonos esta tarde. La idea de que los concejales estén en este proyecto no tiene ni más ni menos que el hecho de que ahora mismo el partido tiene que estar más unido, más cohesional que nunca, precisamente por estar ocupando la oposición, y por tanto son los concejales y las concejalas los que más pueden aportar en esta trayectoria. En sus palabras, Piedad Álvarez tuvo tiempo de hablar de José María Ramírez Morán. Dijo que fue, o ha sido, un gran político, que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Almendalejo, y que eso hay que agradecérselo. Decía que desde esta lista, de esta lista de la ejecutiva local a las elecciones, se lo va a proponer a José María Ramírez Morán que sea presidente, que ocupe ese puesto de presidente del partido. Me gustaría que lo hemos comentado ante nosotros porque en esta candidatura, a modo simplemente honorífico, pudiese estar presente José María Ramírez, ya sabemos que le ha manifestado su intención de no estar en ninguna ejecutiva y en ninguna lista, pero para nosotros sería un gran honor que ese cargo de presidente, que no tiene ningún tipo de poder, de decisorio, sino que simplemente es un reconocimiento que hace la militancia a que fuera Sintra Luna, como digo, un gran líder, pues finalizar diciendo que nos gustaría contar con la presidencia de José María Ramírez en este proyecto que hoy hemos presentado. Los principales objetivos que tiene este programa de trabajo, de esta candidatura que encabeza Piedad Álvarez para la Secretaría General, para la ejecutiva local del PSOE de Almendalejo, decía que hay dos objetivos principales. Uno, recuperar la confianza de los ciudadanos de Almendalejo para gobernar de nuevo la ciudad, la capital de Tierra de Barros, y sobre todo trabajar con los jóvenes, trabajar para que los jóvenes sean protagonistas en el partido. Sintra Luna pretende lograr un objetivo fundamental que es recuperar la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas en nuestro partido, en el Partido Socialista Obrero Español. Y también tiene un objetivo, un segundo objetivo muy cordial, que es gastar la atención de los más jóvenes. Sabemos que en nuestro partido, en las últimas elecciones, pues precisamente uno de los lados, o de los frejes con los que hemos flaqueado, ha sido la confianza de los jóvenes. Y queremos, de alguna manera, conseguir que, de nuevo, la juventud socialista, que aquí en Almendalejo, los jóvenes, para ellos, el Partido Socialista, sea un referente. Decir que, como saben, este proceso es un proceso absolutamente interno, que debe definirse y llevarse a cabo aquí, en esta sede de la Avenida de la Paz, y precisamente con los militantes y con los que queremos charlar, dialogar, queremos intercambiar propuestas, queremos escuchar sus inquietudes a lo largo de los próximos días. Y también el próximo miércoles queremos convocarles para hablar con ellos, para comentarles el proyecto que hoy estamos dando a conocer en Rueda de Prensa. Pero, como digo, pensamos que todo lo que tenga que ser hablado, todo lo que tenga que ser dicho, debe ser dicho en el seno y dentro de esta sede, en la que se encuentra una que está legitimada, pues, para escuchar las opiniones, los intereses, bien sean a favor de esta candidatura o bien sean en contra. Pero sí que, de alguna manera, lo que tenemos que procurar todos y todas es que después del próximo martes, el 26 de junio, el partido resurja más unido y más cohesionado que nunca, intentando, desde luego, que no haya fisuras entre nosotros de ninguna de las maneras. Les hablamos ahora de Almendralejo Espacio Emprendimiento, un programa en el que se están celebrando diferentes jornadas de trabajo de cara a las empresas y a los emprendedores. Esta semana estuvo presente en Almendralejo la directora general de Empresa y Actividad Emprendedora, Candelaria Carrera. Fue protagonista, como decimos, en la inauguración de las segundas jornadas, del segundo curso que se realizaba dentro de estas jornadas, y en ellas hablaba de la financiación para los emprendedores, para las empresas, a la hora de formalizarse, a la hora de que esa idea en la cabeza se plasme como una nueva empresa. Hablaba de los diferentes sistemas de financiación a los que se puede acceder y el trabajo que está haciendo el gobierno de Extremadura en ese sentido. Bueno, pues ahí están las herramientas financieras que se han puesto en marcha. Todo esto dentro del Plan 3G, que empezamos a hacerlo en enero, que las medidas empezaron a ponerse en marcha en enero, y todas las que les estoy comentando se han cumplido en un tiempo récord. En primer lugar, nos encontramos las líneas de ayudas directas a la inversión, como son los incentivos industriales extremeños, que lo que tienen o el objetivo y su finalidad principal es promover las inversiones productivas en Extremadura, apostando por determinados sectores de actividad, en este caso primando el sector industrial. Y después también tenemos las líneas de ayudas indirectas a la inversión, que son la subsidiación de intereses, que tienen el mismo objetivo que las anteriores, el mismo fin, es decir, promover las inversiones productivas en Extremadura, pero a la vez logran que nosotros, que los empresarios, puedan formalizar operaciones financieras con las entidades de crédito en condiciones más beneficiosas. Y, por tanto, eso supone un ahorro en los costes que las empresas tienen que acometer cuando quieren formalizar este tipo de operaciones financieras. Además, tenemos las ayudas para darse de alta como trabajador autónomo, más todas aquellas herramientas financieras que ofrece Extremadura a través de la participación en tu empresa o a modo de préstamo, más los microcréditos que van a salir para emprendedores. Como ven, el paquete de medidas económicas no es desdeñable. Y ahora estamos a la espera de que salgan los incentivos agroindustriales y las líneas de apoyo a la innovación, que estarán en la calle próximamente. Les hablamos ahora de la Asociación Afibrogal, que mañana, sábado, va a organizar una gala benéfica en el Teatro Carolina Cornado. Lo hace para obtener fondos de cara a pagar el material que la asociación ha tenido que adquirir para poder dar el mejor servicio a los socios y a los enfermos a los que tienen esta enfermedad. Cati Román, su presidenta, nos daba más detalles de la gala y de los artistas que van a estar presentes en el Teatro Carolina Cornado mañana sábado. Los artistas que colaboran, todos son desinteresadamente. También quiero comentaros que con la entrada que vamos a vender vamos a sortear un cuadro. El sorteo del cuadro este lo hicimos en la tienda de Juan Díaz, lo tuvimos en la tienda de Juan Díaz y no ha salido… se vendieron todas las papeletas, pero no ha salido la persona agraciada. Entonces, hemos decidido que con el número de la entrada se va a volver a sortear el cuadro, sin gasto ninguno, los tres euros que vale la entrada, y lo vamos a sortear hasta que salga el agraciado. La gala es benéfica para la asociación, puesto que tuvimos unos gastos el año pasado bastante importantes, pues tuvimos que comprar una silla salva escalera y nos la subvencionaron en un principio, nos dijeron que sí, pero luego pues no pudo ser. Y bueno, pues los artistas que colaboran, el presentador es Pedro Serrano, Paquita Manchón, Opaqa Manchón, Tomás Bote al piano, le acompañará La Mascarada, El Mago Trebelan, un cuadro de Sevillana de la Avenida de San José, La Academia de Baile a Basal, nos van a acompañar una pareja de baile, Manu y Diana, el grupo Adolescenti, que lo ha creado Paca Manchón, es de la Fuente del Maestre, Conce García, que es una cantadora de aquí de Almendralejo, también tenemos un cuadro de Sevillana de Salvador y Rosa, la Academia de Baile de Ana y Ángel, también una pareja de baile que es Péreda y Elena, y bueno, también agradecer a las empresas que han colaborado con nosotros, Rotilú, Serigrá y bueno, al ayuntamiento por habernos dejado el Teatro Carolina Coronado, habernos hecho las entradas también de la gala, y bueno, y a toda la gente que va a venir, y que venga mucha gente, mucha gente que nos ayude. La asociación cuenta en la actualidad con 54 asociados, y decía Cati Román, la presidenta, que en este año esos socios han subido, además no solo hay socios con la enfermedad, también los hay que no la tienen y socios colaboradores. Ahora mismo, este año ha aumentado el número de socios, somos unos 54, la verdad que este año, el año pasado bajamos las cuotas, porque con el tema crisis, pues de 60 euros que pagábamos anual, las hemos bajado a 40 euros, y lo pagamos en dos semestres, 20 y 20, y bueno, pues se han apuntado más gente. Hay gente que tiene la enfermedad, tenemos socios colaboradores y gente que no tiene la enfermedad, pero también es socia, porque los estatutos recogimos que íbamos a tener gente con problemas reumatológicos sin que fuera, pues fibromialgia. Tenemos fermos con atasia, esclerodermia y fibromialgia. Tenemos gente de Azuchal, de Hornacho, y... Carmen ha ido a otro sitio. A los Hornacho Solana también tenemos. A Solana. Y la chica está última de nuestra. Ah, y de Zafra. Hay una chica... Por último, Cati Román hacía una llamada a los organismos y a las personas que quieren ayudar a esta asociación, a Fibroal, porque dicen que tienen en mente, en un futuro inmediato, realizar la renovación de todo el mobiliario o de parte del mobiliario de la asociación. Y está ya en muy malas condiciones, está, pues la verdad es que quizás hay menos de lo que se necesita. La asociación ha subido, da muchos cursos, tiene a muchos asociados, tiene mucha gente enferma a los que tienen que ayudar y tienen, como decimos, que cambiar parte de ese mobiliario. Tendríamos pensado de lo que es el mobiliario de la asociación, poco a poco irlo renovando, porque lo que es la silla, hay mesas que tenemos un tablón de una puerta, sujeto con unos tripos, me parece que se llama, y tenemos puesto un hule encima. Y luego hay sillas que, bueno, nos las cedió el ayuntamiento cuando inauguramos la sede hace seis, siete años, que están ya deterioradas y, sobre todo, algunas que tienen ruedas para mover a los hondos enfermos que tenemos que están en silla de ruedas. Cuando suben en la silla salva escalera a la asociación, pues luego hay que subirlos en una silla y llevarlos al sitio donde van a realizar los talleres. Y las sillas, claro, las ruedas están que ni para atrás ni para adelante. Tenemos que empujarlos entre dos o tres. Entonces, pues, en un... ¿cómo se dice? En un futuro inmediato lo que queremos es renovar un poquito el mobiliario, pintar la sede también, porque hace seis años, siete, que está tal y cual. Hay un poco de humedad también. Y, bueno, darle un poquito la cara. Todo lo que vamos recaudando es para la asociación, para ir mejorándolo. En breves momentos, el Teatro Carolina Coronado va a acoger el estreno nacional de la obra de teatro Las Hermanas de Buffalo Bill, de una adaptación de la obra del extremeño Manuel Martínez Mediero. Precisamente, se presentaba en el día de ayer y una de las actrices, Leticia Álvarez de Perea, comentaba cómo surgía, cuáles fueron los primeros contactos con esta obra y los que dieron como éxito esa realización, esa puesta en marcha, ese desarrollo de esta obra de teatro que, como decimos, se estrena a nivel nacional dentro de unos momentos en el Teatro Carolina Coronado. Me gustaría empezar hablando de cómo, o sea, del primer contacto que tuvimos con esta obra de teatro que fue en la Escuela La Barraca, Teatro Popular. Y, bueno, fue ahí donde nació el entusiasmo por este texto que es un placer, además, estrenar aquí porque se trata de un autor extremeño que es Manuel Martínez Mediero y, bueno, empezamos a trabajar con Alicia Armida y Jaime Losada y Jaime Losada con Alicia Armida y Jaime Losada que son unas personas que han dedicado toda su vida al teatro que no podían ser mejores maestros y, bueno, me gustaría empezar un poco haciendo alusión a ellos y al autor de la obra de las Hermanas de Ufaloville. Esta obra, sí, es una comedia, podemos decir que la verdad que nos gustó mucho desde un principio porque tiene un contenido muy interesante porque creo que toca un tema que está muy en la actualidad, o sea, lo que representa es un poco la represión de la mujer, de las dependencias que tenemos, o sea, no solo la mujer, el hombre, el ser humano, que cada vez dependemos de más cosas, de los poderes, de unas cosas de otras que no nos dejan ser libres, entonces es un poco la historia de un modo destartalado y divertido porque es una obra que roza un poco el esperpento, no es una obra realista, es una obra no realista, pues es la historia en la que dos hermanas tratan de romper esas cadenas, como lo hemos intentado muchas veces todos, que intentamos romper con cosas y salir un poco de los huecos en los que nos metemos o porque siempre dependemos de muchas cosas. También estaba presente otra de las actrices protagonistas, Marta Bascuñana, nos hablaba precisamente y nos daba más detalles de lo que vamos a poder ver en unos minutos, como decimos, en unos momentos en el teatro Carolina Coronado, en esa obra de teatro Las hermanas de Búfalo Bill. La obra sobre todo es un alegato a la alegría de vivir, a disfrutar de la vida y que se representa a través de dos personajes que son Semiramis, que representa Leticia y creo que lo represento yo, que son dos hermanas que han vivido toda su vida recluidas en una misma casa, ni siquiera han salido al jardín y todo bajo la represión de su hermano mayor que es Amadeo y bueno, las dos hermanas a pesar de estar sufriendo la misma represión y no poder salir de la casa bajo ningún concepto, pues tienen visiones diferentes o afrontan la situación de manera distinta. Entonces, pues eso también llama la atención porque a pesar de estar viviendo la misma situación, pues cada una pues se plantea ese mismo momento de diferentes maneras. Una hermana es más, digamos, sumisa, se adapta a la situación y trata de vivir feliz dentro de lo que cabe bajo las órdenes de Amadeo y sin embargo la otra hermana pues no se contenta con lo que tiene y es más rebelde y trata de pues de de escapar aunque sea a través de la de la imaginación. Y hoy nos vamos a ir en Noticias a las 9 porque no hay tiempo para más con una canción de un grupo rociero de un grupo rociero de Almendralejo de un grupo rociero del que nos sentimos orgullosos porque llevan el nombre de Almendralejo por todos sitios. Hablamos de cosita buena. Estuvieron hace muy poco en esta casa en el programa Almendralejo Cultural que pudieron ver ustedes en el día de ayer y ya han comentado que para final de año tienen previsto sacar al mercado un nuevo disco. Nosotros precisamente nos vamos a ir hoy con las imágenes con la música de cosita buena de este grupo rociero de Almendralejo que como decimos es hace bandera de Almendralejo por todos los lugares y creo que se merecen este momento de atención. No tenemos tiempo para más de Noticias a las 9 volvemos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche con más cosas que contarles. Hasta entonces muy buenas noches y sigan con la programación de TV Almendralejo de Localia Televisión en esta noche y durante el fin de semana con los resúmenes de esos informativos. Muy buenas noches. La gente que se pregunta porque en todos los conciertos nos reunimos tanta peña porque todos con sombrero va a ser pronto que le explico va a ser pronto caballero pero usted es gente con arte y con mucho sentimiento somos de Almendralejo somos distintos todos cantamos todos cantamos somos amigos somos humanos somos humanos somos humanos tenemos un hilo tenemos un hilo eso por bandera que por bandera que por bandera Debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la puma, orgullo de almendradeo, coedio y soñadores. No tenemos más fortuna que en nuestra luna el sombrero y las canciones, así que no se entretenga, póngase pronto el sombrero, si algún día le preguntan si ha vivido que un concierto le conté urgentemente. Yo le explico, caballero, canto con cositas buenas, tienen arte y sentimiento. Somos distintos, todos cantamos, somos amigos, somos humanos, tenemos un himno, que por banderas, si quiero oírlo, cositas buenas, cositas buenas, cositas buenas. Somos de almendradeo, venimos todos a una, debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la puma, orgullo de almendradeo, coedio y soñadores. Somos de almendradeo, venimos todos a una, debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la puma, orgullo de almendradeo, orgullo de almendradeo, coedio y soñadores. No tenemos más fortuna que en nuestra luna el sombrero y las canciones. No tenemos más fortuna que en nuestra luna el sombrero y las canciones. Gracias.